Esta semana, miles de alumnos de toda la Comunidad Valenciana han hecho las pruebas de acceso a la Universidad, que este año han cambiado de escenario. En lugar de hacerse en las universidades como es habitual, se han hecho en los institutos. En los centros que pertenecen al distrito de la UMH se han presentado más de 4.200 alumnos. Estuvimos en uno de esos centros el primer día. Entramos al Misteri Delch, uno de los 83 centros del distrito de la Universidad Miguel Hernández. Aquí unos 150 alumnos realizan las pruebas de acceso a la universidad que este año vienen marcadas por la crisis sanitaria. Por primera vez se realizan en los centros de secundaria para evitar aglomeraciones y minimizar el riesgo de contagio. Además, es obligatorio mantener la distancia de seguridad, llevar mascarillas y desinfectarse las manos al entrar y salir del centro. Hay medidas sanitarias y medidas administrativas. En cuanto a las medidas sanitarias, lo que han hecho los centros secundarios es adaptar sus instalaciones teniendo en cuenta que el aforo de cada una de las aulas se reducía importantemente. Han hecho una previsión de cuántas aulas necesitaban dependiendo del número de alumnos. Y en toda la Consellería de Educación lo que ha hecho es nombrar vigilantes suficientes para que pudiera haber al menos un vigilante por aula. En esta convocatoria se han presentado más de 4.200 alumnos en el distrito de la UMH, un 21% más que el año pasado. Las notas se publicarán el 17 de julio a las 2 de la tarde. El año pasado aprobaron más del 97% de los alumnos presentados en la Universidad Miguel Hernández. La Universidad Miguel Hernández